Para la empresa resultó muy importante haber podido primero participar, por supuesto, porque hacía ya algunos años la empresa no estaba metida en lo que era arquitectura. Esta obra significó volver a la arquitectura y trabajar con la universidad, que siempre obviamente resulta importante para la empresa. Es un gran desafío para ustedes como constructores, como arquitectos, pero también es un gran aporte para todos los universitarios. Eso ni hablar, nosotros estábamos al tanto de la importancia que tiene la obra para la institución. Junto con los inspectores se ha llevado a cabo la obra, siempre teniendo en cuenta esto, los tiempos, por supuesto, dado la importancia que tiene este edificio. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para la construcción de esta obra? ¿Ya se ha puesto un plazo para la finalización? Sí, los plazos se vienen cumpliendo, ahora ya estamos en la etapa de terminación. El plazo original de la obra era ahora junio, los primeros días de junio. Se ha pactado obviamente una ampliación de plazo por cuestiones climáticas y de público conocimiento de lo que es COVID, pero en agosto ya sería la fecha de finalización de la obra por completo. ¿Cuáles son los requisitos que tuvieron que cumplir para obtener esta licitación? Los requisitos para primero participar tienen que ver con los antecedentes de la empresa en el rubro, que es arquitectura, también lo que es la capacidad económica para poder realizarlo, la capacidad técnica por sobre todas las cosas, y cumplir obviamente con las calidades de los materiales y con los tiempos, por supuesto. ¡Gracias!